La voy a recibir a Cristi ya. ¿Cómo andás, Cristi? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Qué lindo que estás hoy. Sí, estoy de... la gente me dice que se para por la calle. ¡Epa! 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 Sí, muy lindo. ¿Es por Belgrano? Eh, sí, sí, es por Belgrano, por talleres, por... Saludos a la mitad de la ciudad. Bien. Felicitaciones. Tagui, qué frío que haces. Hace frío, hay que hacer ropa de invierno, Cristi. Fácil. Hoy traje algo súper fácil. Pero me podrías ayudar vos. Mirá, estos son los dos moldes. Bueno, o sea, un solo molde. No, ese lo regalan hoy. Ah, vos vas a telación y te lo damos. Exacto. Y esto que yo voy a enseñar a hacer hoy, te regalan el molde, que son dos páginas. Ajá. Esta es una prenda que en cualquier lado está en 130 pesos. Sí. Bueno, con esto la podés hacer por 45. ¿45? 45. Voy a mostrarla primero. Es un polerón. Ajá. Estos son los famosos polerones. Exacto. Que no te consiguen tanto. Que lo podés usar de capucha, que es una prenda canciera que a las chicas les encanta. Y que se hace con un metro cuarenta de género. Bien. Sí. El único secreto que tiene esto, que la mesa no nos alcanza tanto, no tiene un metro y medio de largo, es que tanto el frente como la espalda no llevan costura. Ajá. Sí. Y lo más grande de todo el polerón es el cuello, que es este, porque va doble. Entonces lo pueden realizar en Angorina, en Bremer, en Plush, en Terciopelo, en Chiffon, en Buclé, en Modal, etcétera, etcétera, etcétera. Y si cuarenta y cinco pesos, que les cuesta hacer esto, porque está veintinueve con noventa el metro en Terciopelo, les parece caro, hay otra opción más baja. ¿Más baja? Sí. Eso te lo voy a traer la semana que viene para que veas. Arriba, en el primer piso de Terciopelo, hay un outlet. No saben lo que es. Lo divertido que es. Ah, se pueden encontrar ahí, claro. Tienen por kilo. Por kilo. Por kilo. Yo no te voy a dar muchos datos porque no sé bien el precio. Pero, por ejemplo, compras el color que quieras, haces vos el collage, comprando por kilo, telas por kilo. Mirá vos. Bueno, y este es el molde, este mismo. Esto es todo. Esto es todo, nada más que hay que cortar esto y unirlo. Exacto. Yo traje, lo presenté como plano de corte para que la gente sepa, el frente, la espalda, las mangas, el puño de la manga, la pretina, que es esta, que va doble, y el cuello. Y el cuello se acabó. Y eso es todo. Eso es todo. Y usted tiene hoy a la tarde por 45 pesos. Mirá lo que son las telas. Qué lindas telas, ¿no? Esto, qué barro. Mirá los diseños. Te voy a mostrar algo, mirá. Sí. Ah, qué lindo pantalón. Claro. Qué lindo pantalón. Hay que salir a la calle a las 10 de la mañana un lunes. Qué discreto, ¿no? También es de telas. Nadie se va a dar cuenta. Claro, nadie. Pasamos desapercibidos los lunes temprano. Qué lindo. Son como elastizadas estas telas. Todas. La mayoría de los géneros inteligentes, la que hoy, tienen rebote. Es divina. Esta está muy bonita. Divina, esta mezcla de gris con cobre también. Con todas estas telas se puede hacer eso. Con todas y con muchas más. Mirá vos, ¿qué más? ¿Qué más te tengo que contar? Que vuelven a empezar los cursos cortos, pero ya no solamente de costura. Sí. Hay algo más. Hay muchas chicas que están estudiando las carreras de diseño. ¿Viste que hay muchas escuelas de diseño? Sí, totalmente. No saben coser. No saben enhebrar una máquina. Entonces, tienen que anotarse desde hoy, porque prontito empieza curso para aprender a coser. A coser. A manejar la máquina. Las máquinas. Entonces, ya sabés manejarla. Diez máquinas tienen arriba. Bueno, y una vez que aprendés a manejar la máquina, ya está. Es divino. Entonces, te traje el polerón, los moldes, la revista, que también ya salió la revista, ya está en Telashop, y los cursos cortos. Bueno, muchas gracias, Cris. Gracias a vos. Bueno, ya sabés, acercate a Telashop y busca el molde gratis para hacer este polerón con solo 45 pesitos. No te olvides de pasar por el Auler, porque tenés infinidad de telas muy económicas para hacer esta prenda. Y si querés aprender a confeccionar, están abiertas las inscripciones para el Club de la Costurera. Talleres cortos y fáciles para que hagas tu propia moda de temporada. Consultá en el stand de Telashop. Telashop es un mundo de telas en el centro de la ciudad y tu zango esquina San Jerónimo. ¡Gracias!